Él es Ernesto Novoa, CEO y coach anfitrión en LabNext, Centro Digital de Alto Rendimiento. Graduado como ingeniero mecánico de la Universidad de Dayton, Ohio, MBA del MIT Sloan School of Management y PhD del IS Business School. Él es parte de nuestro staff de catedráticos ELC y será el encargado de dictar esta cátedra. ¡Disfrutemos la clase! ¡Gracias!